La ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres entra en vigor en marzo de 2007, es decir, hace 10 años entra en vigor y entre otras cuestiones obliga la implantación de los planes de igualdad a determinadas empresas, entre otras las que tienen 250 trabajadores y trabajadoras. La ley de igualdad, aparte de la obligatoriedad de negociar los planes de igualdad, regula cuestiones de igualdad en muy diferentes ámbitos, tales como la publicidad, educación, la salud, la composición entre hombres y mujeres de órganos directivos, etc. Desarrollaba mucho la parte de los medios de comunicación públicos, pero también privados, no solamente la imagen que dan de las mujeres como objetos sexuales al servicio del hombre blanco heterosexual, sino también el lenguaje que utilizan. Desde CGT hemos venido haciendo campañas contra la RAE para explicarle que no nos gusta ni nos sentimos incluidas y además nos agrede el lenguaje machista que valida la RAE, la Real Academia de la Lengua Española. Una de las cuestiones que reivindicamos muchísimo y intentamos utilizar muchísimo en el ámbito educativo es el lenguaje no sexista. Esto es un tema bastante, que es como un poco campo de batalla en el mundo de la educación. Hay muchos ámbitos transversales, que era un aspecto que defendía la ley, que nos podía parecer interesantes, que en la vida real no se ha desarrollado. Ahora últimamente, y es un tema que hemos llevado y que la inspección de trabajo nos ha dado la razón y ha puesto una sanción a unas escuelas del Opus que nosotros averiguamos que estaban discriminando laboralmente a las mujeres. En toda su página web y en su manera de funcionar decían que solamente admitían hombres para trabajar en aquellas escuelas. Otra de las obligaciones que contempla la ley de igualdad es la implantación también del protocolo contra el acoso por razón de sexo y acoso sexual. En muchas empresas en las que lo han desarrollado, hay muchísimas, te podría decir el 80% que no está desarrollado, y en las que están, defienden una opacidad tremenda para que, tanto desde las representantes del comité de empresa, la RLT o las delegadas LOLs, podamos conocer las cifras de las mujeres que son acosadas y agredidas sexualmente en el ámbito laboral, así como participar, como una comisión para velar que realmente se esté desarrollando el protocolo para evitar el acoso sexual en el trabajo. Después de 10 años de la entrada en vigor de la ley de igualdad, se dice pronto, la situación es muy variopinta y nada halagüeña. En muchas empresas todavía no se han negociado ni firmado planes de igualdad, después de 10 años. La ley no se ha dotado presupuestariamente, pero la inspección de trabajo tampoco ha hecho nada por verificar que todas las empresas cumplan con la legislación vigente. Hay diferentes situaciones, muchas de ellas son que, o bien, no hay plan de igualdad todavía, dicen los míos, para el mejor, lo cual dice mucho de la bonita de las empresas y de la actividad de la administración, para no ser calificadas las cuestiones, de manera contendente y de responsabilidades militares. Dos, muchos de los planes de igualdad no dejan de ser una excusa para justificar que ya han cumplido con la obligación de negociar e implantar un plan de igualdad. No obstante, no contribuye a la finalidad por la cual se diseñaron los planes de igualdad. Y tres, muchas de las empresas que tienen plan de igualdad actualmente, que no deja de ser por la primera edición o como mucho con la segunda, teniendo en cuenta que nos distancia diez años de la entrada en vigor, que no aplican esas medidas, las negocian, las firman con los sindicatos, pero no se llevan a cabo. Por lo tanto, no deja de ser un sinsentido y no cumple con sus obligaciones. Sigue persistiendo la brecha en el salario. Las mujeres seguimos teniendo dificultades en el acceso al empleo. Las mujeres seguimos teniendo el empleo más precario en cuanto a temporalidad, en cuanto a no tener una jornada completa. Las empresas no se pueden negar a negociar un plan de igualdad. Y si se niegan, pues se tendrá que recurrir a la acción oportuna, no solo a la acción sindical, sino a la acción de denuncia ante la inspección o bien interponer una demanda ante los tribunales competentes. Los planes de igualdad, en definitiva, son un conjunto ordenado de medidas que se negocian después de una fase de diagnóstico en el que se tiene que negociar, por un lado, por la empresa y por otro, por los sujetos legitimados para negociar por el Banco de los Sociales, es decir, los sindicatos, representantes unitarios o sindicatos. En un proceso negociador del plan de igualdad se tiene que negociar, se tiene que intercambiar posiciones. Y en ese caso, la sentencia de la Audiencia Nacional de fecha de junio de 2017 condenó a la empresa a una indemnización de 6.000 euros y estableció la vulneración de la negociación colectiva porque se opuso a negociar con los sindicatos, en especial con CGT, la plataforma reivindicativa. La CGT somos un sindicato incómodo porque nos creemos lo que hacemos realmente. CGT, entre otras demandas, ha interpuesto, interpuso en su día una demanda frente a la empresa Ericsson para solicitar la información de la aplicación y cumplimiento de determinadas medidas del plan de igualdad de Ericsson. Obtenió una sentencia reciente, de noviembre de 2017, en la que condenaba a la empresa a informar a CGT y a los demás sindicatos de la Comisión de Igualdad sobre la aplicación e información de esas medidas de igualdad. Se puede y se ha sancionado a empresas muy grandes y muy importantes a través del aliso de las empresas de orden social para condenar a las empresas porque están incumpliendo la ley de igualdad. Pues recientemente, la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia de diciembre de este año en el que obligaba, en el ámbito de la empresa de Qualitel, una empresa de contact center, a aplicar las medidas recogidas en el plan de igualdad a la plantilla de las ETTs. Hasta ahora, el plan de igualdad únicamente era aplicado a la plantilla contratada directamente por la empresa. No obstante, desde esta sentencia, primero en el ámbito de Qualitel, obliga a las empresas a extender esa aplicación y a abarcar a la plantilla de las ETTs que todos sabemos que tienen condiciones de facto más precarizadas. Es muy importante porque hoy en día las empresas están subcontratando servicios continuamente donde se desliga la relación laboral con la plantilla, con las mujeres y hombres que trabajan y se les merma continuamente de derechos. La importancia de esta sentencia es que no se va a limitar a una empresa a la que se ha discutido la sentencia, Qualitel, sino que se puede extender a otras empresas del sector ya que lo que interpreta es normativa nacional, estatal y europea.